Estoy, me encuentro en una habitación del Hotel Embajador, cumpliendo el aislamiento preventivo por ser contacto estrecho de un caso positivo de coronavirus. Mi compañero de trabajo, Celso Bell, dio positivo el martes pasado, sin presentar ningún síntoma. Él viajó al Hospital Austral, donde iba a someterse a una cirugía ya programada y como parte de los estudios prequirúrgicos le hicieron un hisopado y así fue que se enteró de que tenía coronavirus. Él se encuentra en buen estado de salud, no presenta ningún síntoma hasta el momento, de modo que de no haber sido por esa cirugía, hasta el día de hoy no hubiese sabido al menos que tenía coronavirus. Yo me encuentro aquí y estoy muy bien, a pesar de extrañar a mis hijas, ya estoy más tranquila porque mi resultado arrojó negativo. De todos modos, tengo que permanecer aislada un tiempo más para ver si presento algún tipo de síntomas porque, bueno, pudo haberse dado la, existe la posibilidad de que mi hisopado haya dado negativo porque recién estaba incubando el virus. Hasta el momento no, no tengo ningún síntoma y estoy sumamente agradecida por la atención que recibo en este lugar de parte del Hospital Centenario de Bulehuaychú. Hay ciertos protocolos a tener en cuenta, recaudos, tengo un kit de limpieza, yo me tengo que hacer cargo de todo aquí en la habitación. Nadie ingresa a esta habitación. A la comida me la dejan afuera en una puerta, en una, afuera de la, perdón, del otro lado de la puerta de la habitación, sobre una silla y también hay un cesto de basura donde yo a determinada hora del día tengo que sacar la basura para que, bueno, se la lleven las enfermeras. Tengo un termómetro, me dejaron un termómetro, cada tanto me mandan un mensaje por WhatsApp las enfermeras y me piden que les muestre, que les mande una foto de la temperatura. Cuando abro la puerta para retirar la comida o lo que sea que me manden, porque por ahí tengo amigas que me traen cosas que necesito, cuestiones de aseo personal y demás, ropa y eso, me tengo que poner este barbijo quirúrgico que me dieron también desde el hospital, me lo coloco y recién ahí abro la puerta y retiro el desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena o lo que sea que me traigan de afuera, del exterior. Me encuentro muy bien, estoy muy agradecida, contenida, se comunica conmigo la doctora, la infectóloga Virginia Azar, también hay personal del equipo de salud mental del hospital que me contiene mucho, sobre todo cuando todavía no tenía el resultado, que estaba muy nerviosa, angustiada, preocupada. Y también las enfermeras, un amor, un amor, la verdad, hasta por ahí alguna me ofrece hacer alguna videollamada o... En medio de todo este contexto quizás extraño y difícil en ciertas cosas, sobre todo porque extraño a mis hijas, hay mucho para destacar, mucho para agradecer, hay gestos maravillosos de la gente que está bueno contar. No me alcanza para contar todo en este video, no quiero abusar del tiempo que me dio Irene para contar un poco mi situación. Lo que sí, bueno, insistir en esto de cuidarnos, de mantener los recaudos necesarios. Afortunadamente Celso se encuentra muy bien, hasta el día de hoy no tiene síntomas. Arrojaron resultado negativo tanto sus dos hijos, su cuñada que quedó a cargo de ellos, como su propia esposa, de modo que sería uno de los tantos casos de personas asintomáticas que no están contagiando. Es una buena señal y nos alivia a todos. Les mando un beso y a no bajar la guardia, a seguir cuidándose. Diaper. Pertee.